El candidato Javier Duarte de Ochoa rebasa las preferencias de la ciudadanía veracruzana para llevar las riendas del Estado de Veracruz en el 2010, dijo el dirigente del Revolucionario Institucional, Jorge Carballo Delfín, al asegurar que los resultados son verídicos, toda vez que fueron realizados por la encuestadora Mitofsky. Sí quiero comentarles que no es tiempo, sabemos que no es tiempo de campañas, que no es tiempo de pre-campañas ni de posicionamientos, pero siempre será tiempo de limpieza y transparencia y servirán para que los priistas en su momento decidan si el año que entra participa en el proceso interno después de que el Consejo Político Nacional determine la convocatoria entre los priistas. Este es el orden por el cual nosotros como partido decidimos de forma transparente poner en conocimiento de ustedes qué estamos haciendo, cómo vemos las cosas y sobre todo que queremos seguir estando cerca de la gente y de lo que opina la gente.